Te amo Pero debo regresar Me vuelvo a casa Hoy no quiero ni pensar No sé qué pasa Ha sido buena esa mujer Por eso tengo que volver Y a ti te amo Y a mis años el amor Llega más fuerte Es amor que da la vida Y da la muerte Por eso tengo que volver Con ella tengo que volver Aunque te amo Te amo Dale Sierle Eso Si En el caso de este Naranjito Si le está haciendo falta Este abono Fertilizante Algo que le ayude Porque se está Se emplagan estos Luego se le secan las ramas Y así Además Creo que le está llegando Un tipo de gusano Y si no es que las chancharras Mira le están quitando las hojas Le están tumbando la hoja Las desgraciadas No Son las chancharras Hormigas pues Pero le decimos chancharras Acá Son una plaga Pero de lo peor Son capaces De trasquilar un árbol En una sola noche Y diez veces más que este Nada más que si vamos a tener Que trabajar eso Pero que agresito Tan raro Hace últimamente A las nueve Diez de la mañana Imagínense Haciendo un aire así Como si fuera el aire De las dos o tres De la tarde Está medio loco El clima Hombre No cabe duda Vamos a darle La pichirula Para arriba Lo que me gusta Es que esta está El llavazo La pichirula Aquí tenemos Nopal blanco Ya no tardan en dar También Nada más que Veo que les está faltando Agua Ahorita Lo vamos a tener que echar Verdad Un poquito Estos no son De mucha agua La verdad Son Son hasta del desierto Estos condenados Pero como este Es nopal blanco Este es del cerro Aquí si se da Si ocupa cierta agua Por lo menos Este yo lo veo Pachichón Un chorrito cualquiera Y yo creo que le va Le va a ayudar Un chorrito que le va a ayudar ¡Gracias! 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 Cuando ya están así bien mañosas que ya son de las que normalmente son las que siempre corretean los vaqueros, ya están bien amañadas, ya saben que hacer agachan la cabeza cuando las van al azar y buscan meterse a donde saben que la soga no no las va a poder agarrar entre los arbustos se acercan al cerco a los árboles que hay cerquita por lo mismo y esta mendiga becerría ya está amañosa este muchacho que anda ahí es Víctor ya van a conocer un poquito más de él aquí en el canal ya verán que tal muchacho muy noble muy buena onda, muy trabajador de hecho aquí anda, anda limpiando aquí este pedacito aquí para arriba lo anda limpiando y es muy trabajador el muchacho y por ahí lo van a ver porque vieran que bonito canta tal cual una voz gruesa aquí ranchera, para las rancheras le gustan mucho las canciones rancheras ya lo van a oír bueno mientras vamos a seguir regando las plantas las canciones las canciones las canciones las canciones las canciones las canciones han ¡Gracias! 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 Un choconín, un choconín, un rayo frío, un choconín. ¡Vale! Pues vámonos, aquí se va a quedar Víctor un ratito trabajando Ahí lo van a ir conociendo Ya van a saber de qué les hablo Con este muchacho que es muy trabajador Lo van a conocer, van a ver Aquí vamos a ayudarle Vamos a apoyarlo para que haga Lo que le gusta Aquí va a andar trabajando conmigo Y pues vamos a ver Qué surge Es vaquero 100% Para rearganado, para al azar Para todas esas cosas Y por aquí lo vamos a utilizar de todo un poco La vida del ranch, amigos, si Dios quiere Va a empezar en serio Así que, pues vámonos Es hora de ir a comer, echar un taco Vámonos, cuídense mucho Provechito para todos Pásenla bien Seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!